A esta artista muchos seguros no la conocen. Si estoy buscando una cosa en internet se me había olvidado, lo siento. Bueno, hoy vamos a hablar de alguien que es especialmente interesante como persona, aparte de ser enormemente interesante como artista, y que es esta mujer de exótica belleza, cuyo nombre original fue Tamara Gornik-Gorska, que nació o en Moscú o en Varsovia, porque ella nunca aclaró exactamente de dónde estaba, pero eso sí, nació con toda seguridad en 1898 o por ahí unos años más, unos años menos, con una madre polaca y padre ruso, ambos enormemente ricos y cosmopolitas. Así que era una chica, imagínate, una chica de principios del siglo XX, rica, guapa, en un entorno social donde dominaban, y le dio por la pintura y se puso a hacer retratos. Entonces, demostró una enorme independencia desde que era pequeña, según cuentan sus biógrafos, y cuando ya era pintora, conoció en San Petersburgo a un señor llamado Tadeusz Lempicki, que era un abogado de familia de nobles también, ya saben, nobles que creen que tienen sangre de bolígrafo. Ella tenía 14 años, decidió que estaba enamorada de él, se casó con él, se casaron justo antes de la Revolución Rusa. Llegó la Revolución Rusa y Lempicki, el abogado que creía tener sangre noble, fue arrestado por los bolcheviques, su mujer hizo todo lo posible, esta mujer hizo todo lo posible por liberarlo, y ella, por supuesto, adoptó el apellido de él, como debía ser, pero en la versión femenina. Entonces dejó de ser Tamara Kjornik-Gorshka y pasó a ser Tamara de Lempicka. Se fueron a París, donde vivieron en la absoluta miseria. La pobreza es jodida para todos nosotros, pero supongo que para los que fueron ricos es especialmente dolorosa. Tenerlo todo y haberlo perdido no es lo mismo que haber tenido poco toda la vida, como nos pasa a la mayoría de los niños. Además ya tenían un bebé y ella empezó a ganarse la vida haciendo retratos con un estilo muy particular. Le llaman Art Deco, yo no creo que sea Art Deco, pero nuevamente yo con los géneros siempre tengo problemas. Pero ella siempre dijo, mi objetivo fue nunca copiar, crear un nuevo estilo, colores brillantes y luminosos, y sacar la elegancia de mis modelos. Me encantan sus colores, para decirlo pronto, entre otras muchas cosas. Me encanta la fuerza de sus modelos. Después de salir de París, vivieron casi 20, 21 años en París, donde alcanzó un enorme reconocimiento como pintora. En 1939 se va a, precisamente por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Lempica y su marido se mudan a los Estados Unidos, primero a Los Ángeles y después a Nueva York. Y siempre tuvieron una vida social de estas que salen en las películas y que uno nunca tiene, con un montón de gente que no conoce pero que quiere que lo admiren aunque uno los desprecia. Yo nunca he entendido por qué hay la gente que desprecias, quieres que te admiren. Hay gente que le pone eso, le pone muchísimo. Y el caso ya era con su segundo marido, no lo tengo muy claro, pero el caso es que en 1974, ya muy mayor, se decide ir a vivir a México, donde vivió durante seis años solamente. Sin embargo, México la ha adoptado como suya, de una manera muy, muy curiosa. Y murió en 1980 durante su sueño. A la mujer le gustaban los placeres sensuales y los disfrutaba con hombres y mujeres, cosa que no sé si sea relevante o no. Pero expresa la vida de una mujer enormemente libre en momentos en que no era tan común. Y eso se nota en su pintura. Esta es probablemente su mejor, su más conocida pintura. Se llama Autorretrato en un Bugatti verde. Un Bugatti. Ustedes saben que el automóvil de serie más veloz y más caro del mundo, creo que es el Bugatti ahora. Es un Bugatti. No me acuerdo cuál es el modelo de Bugatti, pero bueno. Este es el estilo de Tamara de Lempick. A mí me gusta muchísimo. Me parece enormemente fuerte, enormemente sólida. Y se nota, incluso en esto, que no tiene nada que ver con el resto de los retratos, de los trabajos que hacía Tamara de Lempick para ganarse muy bien la vida. Porque ella, a ver, si tú pintas a la alta sociedad, tú a la alta sociedad le cobras altos ingresos por sus retratos. Este cuadro se llama Los inmigrantes. No tiene nada que ver con el resto de la producción de Tamara de Lempick. Pero te hace pensar en esos años que tuvo en París, cuando llegaron, después de haberlo perdido todo, habiendo sido nobles en Rusia y en Moscú. Y de una sensibilidad que no está presente en el resto de su obra. O que está quizás más oculta. Como quiera que sea, este cuadro es a mí lo que más me gusta de Tamara de Lempick. Pero todo lo demás que hace sigue siendo maravilloso. Sus colores siempre tienen un color dominante. La ropa la utiliza para dar un color dominante. Generalmente colores primarios muy, muy fuertes que enmarcan a sus retratados. A mí me encanta. Esto es el retrato perfecto del científico para mí. ¿Para qué necesitas otro? No sé de quién son los retratos. Lo podía averiguar, pero no creo que sea relevante. Porque lo que me parece importante es la enorme capacidad expresiva. Tamara de Lempick se da cuenta de una cosa a la que los fotógrafos estamos muy, muy conscientes. Y que es que el brillo en el ojo es importante. Lo que en inglés se llama el catch light. La luz que brilla en el iris del ojo o en la pupila. El iris preferiblemente. Que es el que le da vida a la mirada. Un retrato sin ese brillo. Sin una o dos lucecitas en el iris. Es un retrato mucho más muerto que si le agregas eso. Incluso lo puedes agregar en Photoshop. Hay quien lo hace. Y le da una dimensión totalmente diferente al retrato. Y ella se daba de esto tanto cuenta que son, casi dan la impresión de carecer de pupilas sus retratados. Por el enorme brillo que tienen sus ojos. Hablando de colores. Aquí el color primario que resalta es el rojo. Y todo lo demás está en tonos pardos, en tonos oscuros que enmarcan y resaltan el rojo en el que trabaja. Lo mismo pasa aquí con los grises y los beiges que resaltan el azul y el pelirrojo. Y tú preguntarás, ¿y por qué el azul y el rojo? Porque son dos colores que se llevan enormemente bien. Mucho mejor de lo que se vería, por ejemplo, esta misma modelo con un vestido amarillo. Tiene menos lógica desde el punto de vista de la teoría del color. Tiene una pila de desnudos maravillosos que no quise ponerlos porque entonces luego viene YouTube y ¡paf! Es solo para adultos y cosas así que te dicen luego. Nuevamente, colores oscuros que resaltan el rojo pero que a su vez te lleva al rostro de su retratada. Esto es como el extremo de su estilo. Me parece extremadamente interesante. Cuando este estilo que es, le llaman Art Deco y nuevamente señalan los brillos en los ojos de sus... Por ejemplo, en uno de los cuadros que hemos hablado aquí, la Magdalena de Tiziano. Ya no me acuerdo de quién es. Siempre olvido quién es el autor de esa Magdalena que tanto me gusta. Perdón, esa Magdalena rubia que me encontré en los museos vaticanos. Yo me acuerdo que me llamaba mucho la atención el brillo en el labio y el brillo en la uña de la Magdalena que te hablaban de una comprensión de la iluminación extraordinaria por parte del pintor. Y creo que aquí cada rizo tiene su iluminación, cada perla o uva o lo que sea tiene su iluminación y los ojos la tienen, por cierto. Decía que cuando su estilo se vio echado a un lado por el tiempo, el implasible, el que pasó, que diría Papo Luca pues era la canta Papo Luca y la sonora ponzeña pero es originalmente por supuesto de Pablo Milanes se puso a trabajar en abstracto. Y aunque es abstracto, el estilo de Tamara de Lempica sigue notándose, sigue notándose que es de ella como sigue notándose que es de ella este cuadro. Es decir, no tiene personajes pero su uso de los colores, su uso de las líneas, su uso de esas líneas rectas apenas cortadas con algunas curvas por allí me parece que uno lo ve y dice pues esto será de Tamara de Lempica porque no puede ser de nadie, de nadie más. Me parece una pintora interesantísima, me parece una pintora fuera de serie, además por su historia vital porque cuando los muy ricos pintan suelen no ser demasiado emocionantes pero Tamara de Lempica me parece una pintora enormemente emocionante, un tanto olvidada, quizás digno de que se le rescate pero si fuera solo por este cuadro, donde el único color por cierto es ese azul de lo que lleva como única posesión, lo que parece la madre en su mano izquierda mientras con la derecha abraza lo que parece su hija o hijo con pantalones cortos, no lo sé, probablemente hijo. La ternura, la suavidad, la esperanza desesperada y la derrota de la angustia en los ojos de los dos a mí me parece enormemente estremecedora, me parece enormemente humana y es lo humano que a veces se encuentra detrás de gente que en un momento dado nos parece meramente un ejemplo en fe y bolida. Tal es el caso de Tamara de Lempica, espero que les haya gustado y espero que les llame la atención conocer un poco más de la obra de esta pintora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!